En el 2018, consolidamos nuestra presencia en territorio con cercanía a los ciudadanos a través de servicios de intermediación financiera y con una sólida política de gestión social con el Programa de Educación Financiera. Conocemos los entornos productivos de los ecuatorianos y adaptamos nuestra gestión a sus reales necesidades. 204.208 operaciones de crédito por más de 961.6 millones de dólares en un año para apoyar el desarrollo de los proyectos productivos que generan bienestar para las familias y fuentes de trabajo en diversas actividades. Es el logro de la Banca Pública para el Desarrollo y nos ubica como el banco líder en microcrédito productivo en el Sistema Financiero Nacional. En el 2019, Ban Ecuador, el Banco del Pueblo, se alinea al Plan Nacional de Desarrollo para incrementar el acceso al crédito con un enfoque inclusivo hacia los sectores priorizados. Es un año de retos, de metas ambiciosas en colocación y un nuevo enfoque para el banco de desarrollo. Llevamos el banco a la calle, con carpas en espacios públicos, visitas puerta a puerta y brigadas apoyados con tecnología, con agilidad y oportunidad para que el crédito y los servicios bancarios lleguen rápido y contribuyan a prosperar los emprendimientos y los negocios en marcha. En territorio, escuchamos a los productores y sus organizaciones. Sobre esta base, diseñamos las soluciones adecuadas a sus demandas. Siempre tenemos propuestas en reestructura y refinanciamiento e incentivos para los buenos pagadores. Con productos financieros innovadores, facilitamos el acceso al crédito y a los servicios a más ecuatorianos. Somos el Banco del Pueblo. Ban Ecuador, el Banco del Pueblo. El Gobierno de Todos.